He apurado el calendario Con navidades, con la música del alma Que se lleva las tristezas, que se alegran los hogares Con su canto de esperanza Volverán las navidades, como por aquellos tiempos De una estrella que anunciaba que ha nacido en un pesebre La esperanza de mi pueblo Y no te pongas triste, porque mi Dios Jesús quiere jugar contigo Le vamos a cantar, nos vamos a riar Y no te pongas triste, porque mi Dios Jesús vino a curar por pena Nos vamos a alegrar, si hago la noche buena Voy a dejarle al pasado, la injusticia, los rencores, los sueños que se perdieron Y juntos en un abrazo, recibir las bendiciones que requiere el año nuevo Volverán las navidades, con la música del alma Que se lleva las tristezas, que se alegran los hogares Con su canto de esperanza Volverán las navidades, como por aquellos tiempos De una estrella que anunciaba que ha nacido en un pesebre La esperanza de mi pueblo Y no te pongas triste, porque mi Dios Jesús quiere jugar contigo Te vamos a cantar, nos vamos a riar Y no te pongas triste, porque mi Dios Jesús vino a curar por pena Nos vamos a alegrar, llegó la noche buena Y no te pongas triste, porque mi Dios Jesús vino a curar por pena De una estrella que tengas en un nuevo Para conocer al rey Emmanuel Tres regalos los reyes tendrán De la tierra de iglesia Y no te pongas triste porque el niño Jesús quiere jugar contigo Le vamos a cantar, lo vamos a arruinar Y no te pongas triste porque el niño Jesús vino a tu rato Con pena, nos vamos a alegrar Llegó la noche buena Después de celebrar me quedaba dormido Debajo de mi cama y estaba un regalo pa'l niño